con esta te va a gustar esta era justo cuando te apague el play a ver jugué con esta? ya, crea el cofre no hay que para hacer pvp porque a mi me gusta no hacer pvp dale si? espérate me encanta este pico espérate te imaginas y lo creo el cofre lo voy a crear aquí ya te digo si es que te gusta una escopeta corredera pesada, una pistola pesada un arco, una sky y un sniper pesado mora porque corredera pesada tengo perdón, corredera normal corredera dura corredera dura tengo querida el mismo cofre dale 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 ahora la configura hay que ir a no hay que ir a no Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Adelante. Son cien rondas. Cualquiera es tuyo. Ya, estén bien. Sí. Puse cien porque para que no se acabe al tiro la primera. No se acabe bien los 90. No. No. No se acabe. No se acabe. Estáis malo No, diga la verdad, estáis malo porque he jugado más que yo Diga la verdad, estáis más malo que yo porque tú he jugado más que yo Yo juego hasta septiembre, oye, me entregaron el pase ¿De allí te lo dieron? A nosotros no lo dieron ahí día ¿De allí te lo dieron? Al Christian no se lo dieron Al Javi parece, a ese Javi ¿Qué? No tenía recargado, qué mala suerte Te maté, ¿sabéis que cuando te mato me cuela la vida? Mil 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 ¿Por qué? Ya, espérate, deja matarte las últimas veces Ya, espérate Eh, no me recargado El arco no me recargado Te quite Seguro estáis malo Ya, si te mato Eh, eh, saco la curación Y si no No Si tú me matáis No la saco Yo que tú me dejarías Porque Si te mato la saco Si no, no Empate ¿Cómo que empate? Pero si yo gané Más de una ronda ¿Cómo que empate? ¿Cómo 10 muertes son? Espérate Vuelve a la central Deja caer Deja caer Ser tu perra Deja caer Ser tu zorra Este es mi mapa Mi mapa Pewepe Con el Christian y el Ivan No, pero Eso sí, sí Acá sale el arma Al fin saqué La cuestión Espérate, espérate Espérate La verdad que no se pueden romper La contracción Ya ven ¿Dónde está ahí? Dale Dale, uno Dos ¿Por qué se ha caído Su fusil? ¿Noventa? No serían sesenta Si, porque Tres más Tres más Tres son sesenta Y tres por tres Son nueve Tres por tres Son nueve Ah, te pusiste Tres sus fusiles Ah, yo pensaba Dos No se pueden Tres sus fusiles ¿No te pusiste Las caras? ¿Y por qué? Si sobran dos espacios No te podías Poner tres Viste Estoy manquísimo Te caíte Dale Dale Ay, no va Entonces, mira Entonces, mira Entonces, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven 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 Acá Ahora Creo que ya calenté Un poco Porque estoy Contrullendo bien ¿No creí? Yo sí 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 Me ganaste la altura ¿Mañana? ¿Entonces ¿Mañana no Me va ahí entonces? ¿Qué? No, no Me han pegado El escopito Eso Pero igual Te voy a ganando Dos Cero Ah, no Uno No Cero No 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 Willy No No ¡Ay, verga! ¡Espérate! ¡Te masacré! ¡Te masacré! ¡De aquí te lo han hecho! ¡Espérate, no, mate! ¿Quieres cuando te quites? ¡Espérate! ¡Que lo quiero! ¡Te quites calitas! ¿A cuándo? ¡Ah! Pensé que te ha llegado. ¿Qué me lo pasó? ¡Espérate, te doy el baño! No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, no hay daña caída Invocar a Thanos Ahí está la gema Ahí va la gema, perdón, el guante Ah, la agarraron ¿Ya la agarraron? La agarró ese kill Y así me tengo que quedar en el aire para ver dónde cae ¿Cómo sería esto? Oh my god Las gentes que están viendo el directo o video Siempre comenten en los comentarios o en el chat No, no está No está cayendo Ahí está, está en pisos Está acá, está acá, está acá Está acá, la tengo La tengo yo La tengo yo La tengo yo Tengo yo la gema Si es que la puedo agarrar también Thanos Oh, Thanos Oh my god Para mí se va Vamos a soltar Mira, Inuti Perdiste No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no My God 이런 Issa 여기 Si Con Es En 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 Ahora puedo hacer El 9 grado Más fácil Más rápido y más sencillo Miren Miren Hay otra vez Las gemas de la realidad Muerto Muerto Vale Es caca No señor Ah no señor Ya lo agarraron Y Thanos Acá hay otro ¿Ese es un Thanos o no? Thanos acá estás Yo te protejo bro Hostia este tío ¿Pero qué cojones? Quiero agarrar Thanos Quiero agarrar Thanos Quiero agarrar Thanos Quiero agarrar Thanos Vale no es para que me emocione tanto Pero igual Es que Nunca he probado Thanos Y quiero probarlo Hostia Quiero agarrar Como la chunte Alguien desde aquí Me muero Hasta ahí Ah Mira que recibe Ay con eso yo creo que ya La gema de alignment Pero que no la chunte a nadie Pensé Pensé Justito Olé que es la última gema La última gema La última gema ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver Mira 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 Hostia Malaya ¿Dónde vamos? Oh man Sacaron Ahí está todo en la mapa Oh Hostia Mira tío Es que tú No tienes que hacer No tienes que Mira El equilibrio Se ha restaurado El equilibrio se ha restaurado Dale Gente Y desearme suerte De agarrar La gema del infinito La gema del infinito El guante de Thanos Dejen un like Suscríbete Y desearme suerte Y desearme suerte Y compartir el video Y darles likes Obviamente muchos likes Highlights 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 Oh si no Que por ejemplo Es que no Es que me toca todo el rato Este Y a ti no te toca ¿No? ¡Hostia! Vale, me tiro al medio Acá me tiro Y ahí veo dónde va a caer Porque sí, como que caiga Vale, tengo, tengo, tengo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Ya salió mucho humo humedito, humedito, humedito vamos, vamos, sale sale, por favor quedan 20 segundos yo creo que en 20 segundos ya sale yo creo que no voy a alcanzar porque me voy a morir 59, ya pasó, ya pasó 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya, ya está ya, 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 ya 2, 1 1, 2 ¿dónde está? es el guante pero y la gema perdón, el guante ya la agarraron parece parece que ya agarraron el guante de Thanos pero ¿quién es Thanos? tienen que caer todos parece y ya cae la agarraron el guante sobrante parma yo vamos el barマ voló por favor No sé, vamos a buscar un computador de la vieja. No sé, no sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 Suéltanos, es amigo Pero este es un amigo Pero este es un amigo Ah, es titanos Ah, sí Vale Queda uno Lo encuentro yo y lo mato Ahí está Ahí está, ahí está Victoria No me gustó esto No, chao, no me gustó Tengo que tener una skin Para poder agarrar cualquiera O sea, yo Yo no lo entiendo O sea que arriesgué mi vida De ponerlo en modo reposo Para un endgame Que no podía agarrar lo que tú querais Y te tienen que obligar Y te tienen que obligar a ti mismo No puedo, chao Va a ser el desafío Reúna 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 De la edición Otra vez No escucho lo último Oh my god Refrío de equipos Me gusta Me gusta el fornito Aquí me pongo el esqueleto Gente, no saben lo que acaba de ocurrir Hoy estamos en el colegio Y hoy era jueves Hoy nos tocaba taller de audiovisual Y en taller de audiovisual Estamos viendo Infinity War Y caché Que ya que nos toca Hoy día sale endgame Pero fornito Y no al juego Sacar un ataque Nanananananananana Nanananana 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 Mira una táctica Esto me gusta más o menos Ya me tomo los mini No me gusta una táctica La táctica me da un raro Que si yo sea mismo El de Epic Game Me lo sacaría el tiro La táctica Gracias Me he dado cuenta de que no están tocando Puras cosas azules Tómatelo todo Todo Gente algún día Algún día voy a hacer un directo Que Sea así Que yo no esté hablando Así ya Porque Como me escuchan un poquito Estoy un poquito mal de la garganta Miren Ay por eso no puedo hablar bien Y no voy a hablar Y ponte coma No voy a hablar Voy a hablar Porque no quiero hablar Porque Me doy la garganta No puedo hablar No quiero hablar Y Por eso no quiero hablar Ah para allá Joder No sé si era acá O en mi idea De que acá habían Muchos Quads No sé si No creo que no haya Cuad Pero deben haber Una escopeta Legendaria Casi No sé si me voy bien Uy la que me salve Broston Un día voy a estar haciendo Como copiando A Al escuadrón Salchichón Porque Ya que Somos Si No vamos a cambiar La nombre Pero Vamos a hacerlo Como que somos El escuadrón Salchichón Yo voy a hacer A Peter Un amigo va a ser Agustín El Christian Gameriblock Va a ser Vicens Ya que es medio malito Y El Ivan Que es el Antagy 1115 El va a ser Tegref Porque ya que se enoja Con el ping Por eso le elegimos El de Tegref Y yo soy El Yo soy Ampeter Porque Ya que soy El mejor de la clase Pero Si Dicen que Nosotros Nos creemos Eso Agustín De Ampeter Y Gref De Vicens Y Agustín No es que nos creemos Es que Ellos tuvieron la idea Y Dijeron Vamos a hacer Un reto En directo En vivo Pero ellos No lo van a hacer Porque Ellos dos Nosotros Yo con El Christian Gamer Y Black Somos Así que Yo que ustedes Me desharían Buena Suerte Y Me Intentaría De Jugarlo Más Bien Possible 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 La verdad Que hay un Drop Aquí Otap Otap Me dio Hostia, me ha dejado poquita vida ¡El bidón! Como venga me muero 3, 2, 1 Era malo ese tío ¿Cuál es esta? Me llevo, bueno No me gusta el arco así que Si se enojan conmigo de que En esta cosa Me iba a meter pa'l lado contrario No me disparaba No me iba a meter Voy a ir con el volón Si es que se me abre para acá ya también Joder Bruston Joder Bruston No me iba a meter No me iba a meter ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos perdiendo? ¿Enseguida que vamos perdiendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que va a haber alguien volando para matarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira qué rata! Que eres rata Eres una ratita Esto es de una escopeta ¡Ay! Me asusté Esa es la... ¿Cómo nos van ganando? ¿Cómo que nos van ganando? ¿Cómo que nos van ganando? ¿Cómo que nos van ganando? Presión de matar a todos ¡Pero que no me dejan tranquilo! Ya se juntaron todos Vamos a juntar, vamos a juntar Vamos a ver ¿Por qué no me dejan jugar tranquilo? No me dejan hacer 19 o 20 kills ¡Pero donde? ¡Pero que no me dejan! ¿Quién no anda con cubetes en esta partida? Nadie me anda con cubetes Voy a cumplirme por la espalda Ya no, 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 no Este tío me tiene harta de ir aquí con el cubetito Hostia me asustó Me dejan tranquilo Que no me dejan, que no me dejan tranquilo Ese, 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 ese gil anda con cubetes Hay muchas personas que andan con cubetes Hay muchas personas que andan con cubetes Porque si andan con cubetes lo voy a denunciar a la publica Mira, este, este, este sí, este sí no hace cosas Mira, este sí, este sí no hace cosas Espérame Espérame Que estoy intentando de que no me maten Es que estoy, es que estoy Me están haciendo, me están llamando, espérame Agurando Y se me diga Si voy a cumplir Mira, mira, mira ¡Suscríbete al canal! 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 y que tiene ah bueno si mato amigo lo siento chao 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 voy a burbur la tira bea ma Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que ya tengo la reina. La lejos, señorío. Aquí no me gusta esta ricota. No sé por qué me la compré. Chándalala. El tantero lejos, señorío. Ah, venga, va. Bueno, señorío, sea como sea. Por señorío, por... Esta cuestión es creativa. Ay, creativo. Por señorío, por latifundia y por socafón siempre me encuentro llamas. Voy a intentar hacer un reto. Dieciocho. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 24 horas más tarde me voy a dar 4 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 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 6 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 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 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 15 15 15 13 14 15 15 16 15 15 16 16 15 16 16 20 17 20 20 20 20 20 20 20 20 Pueden suscribirse al canal, tocar la campanita, darle like y comentar para que yo les dé corazones o les escriba.